Y esto es Bolívar Cumbia, de punza de... A ver las palmitas Pedí lo que quieras, te lo puedo dar Dime que baile, me verás bailar Dime que cante, me verás cantar Dime que llore, me verás llorar Pedí lo que quieras, te lo puedo dar Dime que cante, me verás cantar Dime que llore, me verás llorar Dime que baile, me verás bailar Pero no me pidas que te olvide, corazón Tu cariño inmenso es que alimenta mi ilusión Si yo sé que miente de tus labios rojos y otros son Y los besos mía otras se los da Pero no me pidas que no olvide corazón Tu cariño inmenso es que alimenta mi ilusión Si yo sé que miente de tus labios rojos y otros son Y los besos mía otras se los da Así, así Pedime lo que quieras Y dice Así Y ya ¡Vamos con las palmitas! ¡Viste linda! ¡Mira, aguentita! ¡A la aguentita! ¡A la aguentita! ¡A la aguentita! ¡Oh, oh! ¡Mira ese teclado! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos! ¡Cucucumpia! ¡Bailando en sus casas también! A ver, corriendo a todo y bailando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es un marco y ya! Pedir lo que quieras se lo puedo dar Pedime que baile, me verás bailar Pedime que llora, me verás llorar Pedime que baile, me verás bailar Pedime lo que quieras se lo puedo dar Pedime que cante, me verás cantar Pedime que llore, me verás llorar Pedime que baile, me verás bailar Pero no me pidas que me olvide, corazón Tu cariño inmenso, es que alimenta mi ilusión Si yo sé que miente de tus labios rojo Y otros son Y los besos míos a otras se los da Pero no me pidas que lo olvide, corazón Tu cariño inmenso es que alimenta mi ilusión Si yo sé que miente de tus labios rojo Y otros son Y los besos míos a otras se los da Dime lo que quieras, mi vida Y esto se termina Porque mi cumbia te lleva mi amor Prepárense mujeres lindas pa' bailar Pa' bailar y mover cuando quieras Prepárense mujeres lindas pa' bailar Pa' bailar y mover donde puedas Porque mi cumbia te lleva y te lleva Te lleva, te lleva y no te puede parar Porque mi cumbia te lleva y te lleva Te lleva, te lleva y no te puede parar Es la cumbia que te lleva Te lleva y que te lleva Prepárense mujeres lindas pa' bailar Pa' bailar y mover como puedas Prepárense mujeres lindas pa' bailar Pa' bailar y mover como sea Porque mi cumbia te lleva y te lleva Te lleva, te lleva y no te puede parar Porque mi cumbia te lleva y te lleva Te lleva, te lleva y no te puede parar Porque mi cumbia te lleva y no te puede parar A ver ese timbale Porque mi cumbia te lleva y te lleva y no te puede parar Porque mi cumbia te lleva y te lleva Te lleva y te lleva y no te puede parar Prepárense mujeres lindas pa' bailar A bailar y mover como sea Prepárense mujeres lindas a bailar A bailar y mover como sea Y porque mi cumbia te lleva y te lleva Te lleva, te lleva y no te puede parar Porque mi cumbia te lleva y te lleva Te lleva y te lleva y no te puede parar Te lleva y te lleva y no te puede parar ¡Oh! ¡Eso es cumbia! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se hagan a bailar Y que menz夠 jugar Con este ritmo alegre Que puedes reparar Se hagan a bañar Y ganar bailar Tu ritmo tan contagioso Y negra se mueve toda Eso sí Que está sabroso Pa' que bailen las muchachas y muchachos Y con este ritmo alegre yo le quiero cantar La cintura, la colita, la cadera, el hielo que se mueve no se puede explicar Todo este que hay una vez bailo en la cumbia sabe lo que se siente no se puede explicar Y con este ritmo alegre que le canta le pasará lo mismo Salgan a bailar, salgan a bailar, que van a esperar Con este ritmo alegre que es bueno pa' gozar Salgan a bailar, y dejan de llevar Con este ritmo alegre que es bueno pa' gozar Salgan a bailar, que el ritmo está contagioso Y negra se mueve toda, eso sí que está sabroso Cumbia, mi negra Y como Salgan a bailar, que van a esperar El ritmo contagioso que no puedo explicar Salgan a bailar, y dejan de llevar Con este ritmo alegre que es bueno pa' gozar Salgan a bailar, que el ritmo está contagioso Y negra se mueve toda, eso sí que está sabroso Salgan a bailar, que el ritmo está contagioso Salgan a bailar, que el ritmo está contagioso ¡Gracias! ¡Gracias!